Vemos la cara de todo aquí, le pedimos nuestra mesa de control ahí que nos ponga a las personas que están, ojalá pudiéramos ver en la cara todo, yo sé que algunos ahí están sin cámara, pero siempre es un agrado volver a saludarlos, agradecerle a toda la comunidad de los héroes participar en esta actividad online que ha sido organizada por esta alianza que hemos creado entre los héroes Yacimet, pensando siempre en aportar, en ayudar, en informar, y en que juntos podamos salir de algunas dudas que nos van saliendo respecto de este nuevo reglamento, nuevas leyes que de una u otra manera nos van afectando, ya vamos a escuchar ahí de nuestro importante invitado estos detalles que nos sirven y nos sirven mucho. La ley de delitos económicos y todas sus modificaciones que nos afectan es el tema que hoy día nos congrega, pero antes comentarle que esta es una transmisión de esta alianza los héroes Yacimet por esta plataforma electrónica donde los micrófonos los vamos a tener todos silenciados para no tener ruidos ambientes que nos molesten, pero dejamos abierto siempre el chat de la plataforma para que ustedes ahí puedan poner sus preguntas, sus aportes, sus dudas, ¿no es cierto? Y de esta manera nuestro opositor, ya sea durante la misma charla o al final, a veces lo hacemos también, pueda dar respuesta a esta inquietud. Si no, por supuesto, le dejaremos ahí un mail de contacto con los héroes para que ustedes puedan hacer llegar posteriormente a estas preguntas. Esta presentación va a quedar grabada, ¿no es cierto? Por lo que podrán revisarla, a veces hoy puntualmente no está la persona que pueda ser la que pueda tener más dudas al respecto, entonces puede compartir esta grabación con quien desee, con los grupos que ustedes puedan tener de este tema, ¿ya? Bueno, como decía, esta es una alianza que hemos hecho con los héroes, por lo tanto, quiero ver en pantalla ahí, si la podemos ver, nuestra querida amiga Andrea Romero Vergara, subgerente de gestión comercial y de cliente de Caja de Compensación Los Héroes, para que nos dé su bienvenida, Caja que nos apoya, Caja que está preocupada de la gente, Caja que quiere ayudarla a vivir con ganas, y con la que hemos hecho tantos y buenos eventos siempre en pos de las personas, que es una de las preocupaciones tanto de los héroes, ¿no es cierto?, como de ACIMED. Quiero presentarles también, antes de llamar, antes de darle la pasada a Andrea, ¿no es cierto?, nuestra amiga que nos representa hoy día el héroe, al abogado que hoy día va a estar con nosotros, Mauricio Harper Álamos, que lidera el área de Derecho Bancario y Financiero en DLA Piper Chile, y cuenta con una amplia experiencia en reorganizaciones, financiamientos corporativos, estructurados y de proyectos, tanto a nivel local como internacional, como lo es este estudio DLA Piper Chile, en el cual también tenemos el contacto, en caso de alguno quiera tener alguna consulta más privada o más particular. Entonces, ahora sí, mi querida Andrea, le cedo la palabra para que nos dé un gran saludo, nos cuente algo de los héroes. No sé, en los héroes siempre tenemos el mes, la vez pasada, de los apoyos en lo habitacional, en lo que era educacional, no sé qué tenemos este mes, Andrea, para que nos cuente. Buenos días, Andrea. Hola, muy buenos días, Marcelo, gracias por la bienvenida. Muy buenos días también a todos los asistentes que son afiliados a los héroes. Les damos a todos las gracias por haberse unido, como dijo Marcelo, el tema que vamos a tratar es de interés de todos nosotros como empresas, por las responsabilidades nuevas que van a empezar a regir, y que Mauricio nos va a dejar a todos muy, muy, muy bien informados. Y respecto de los héroes, bueno, para el mes de octubre, como todos sabemos, se conmemora o se celebra el mes del adulto mayor y también el mes de la prevención del cáncer, así que los dejamos también a todos invitados a conocer los beneficios que vamos a tener para la prevención del cáncer. Se mantiene nuestra alianza con FALP, así que la clínica recorre ciudades de todo Chile para que estén atentos al calendario y puedan atenderse de manera gratuita con mamografías en el caso de FALP. Así que los invitamos a siempre estar atentos a los beneficios en nuestra página web o con sus ejecutivos que los atienden o en nuestras sucursales para que puedan estar siempre atentos. Así que les doy las gracias por haberse unido y los dejo con Mauricio, nuestro invitado experto, con el tema que vamos a revisar. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ti, Andrea. Vamos entonces con nuestro invitado de hoy, que ya lo presenté, don Mauricio Halper, para que nos dé su charla sobre ley de delito económico que afecta a la empresa y en algunos casos a las personas que también hacemos contrataciones a veces. Así que vamos entonces con eso, estimado Mauricio. Muchas gracias, Marcelo, y muchas gracias también a todos los asistentes. La verdad que es un honor para nosotros poder estar con usted y con todos los socios de la Caja de Compensación Los Héroes. Creo que es una excelente oportunidad y muy oportuna para que se vayan informando de esta ley que está súper, súper reciente. Fue publicada recién el 17 de agosto pasado. Voy a compartirles ahora la presentación para que la vean. Y la verdad es que, como les digo, es una ley que ha causado harto revuelo. A ver, dime un segundo para poder compartirla correctamente. Acá está, compartir pantalla. Ahí yo me imagino que ya la están viendo. ¿Correcto? Bien. Entonces, como les decía, es una ley que ya ha causado bastante revuelo. Fue bien discutida en el Congreso. La verdad que en gobiernos anteriores se tenía poca fe de que pudiera salir. Y finalmente este gobierno la tomó como una bandera y la termina pasando por el Congreso con un apoyo bastante transversal. Algunos de ustedes recordarán que esta ley también fue llevada por la CPC al Tribunal Constitucional para el análisis de su constitucionalidad y salió sin comentario alguno. Por lo cual, hoy día ya es ley de la República. Como voy a comentar más adelante, lo que es la implementación de la responsabilidad penal, pero de las personas jurídicas tiene todavía un año para entrar en vigor y en el caso de las personas naturales ya entró en vigor respecto de los delitos que corresponden a las personas naturales, que en realidad hay muchísimos de los delitos nuevos que son de las personas naturales y otros que si bien eran antes faltas, sanciones o eran situaciones multadas, hoy día se les eleva la categoría a la de delito económico. Y que les voy a explicar un poco, de manera bastante simple, qué significa un delito económico. ¿Bien? En términos de como una tabla, qué es lo que vamos a ver, me voy a presentar y presentar en la oficina, les voy muy brevemente, obviamente, les quiero explicar qué es lo que es esto de la gente que habla del compliance, qué significa el compliance versus el cumplimiento normativo de las leyes, hablar un poco de la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, que en Chile ya la tenemos desde el año 2009 y que muchos de ustedes deben ya conocer, y lo que es esta nueva ley de delitos económicos y medioambientales. Yo entiendo que acá tenemos socios de las más diversas industrias, bueno, van a ver algunos que les va a ser bastante atendible el tema medioambiental porque les afecta en su giro. Y entrando en materia, solamente DLA Piper, nosotros somos una oficina global, que estamos presente en 45 países, en Latinoamérica estamos desde Estados Unidos, pasando por México, Colombia, Perú, Argentina, Brasil y Chile. En Chile somos 45 abogados, tenemos experiencia en casi todas las áreas y somos una oficina full service. Y particularmente en lo que es cumplimiento, lo que es compliance, me toca a mí ser el socio a cargo y trabajo con dos asociados más, Andrea de la Vega y Cristóbal de la Maza, uno con mucha experiencia en temas de juicio, que es muy importante, y el otro en materia corporativa. Entremos en materia de la presentación. ¿Qué es el cumplimiento normativo? El cumplimiento normativo es garantizar que nosotros cumplimos las leyes. Y eso es parte esencial de todas las compañías y básicamente todas las personas, porque en Chile las leyes se dan por conocidas. ¿Pero qué es el compliance? Y el compliance es, podríamos decir, si habláramos de conjunto y subconjunto, es más bien el conjunto es el compliance y el subconjunto es el cumplimiento normativo, porque compliance es más amplio, porque también incluye el cumplimiento de directrices internas de la compañía. Todos nosotros, todas las compañías tienen sus propias directrices, partiendo por el reglamento interno, órdenes, higiene y seguridad, quien lo exige la ley. Y las compañías, en la medida que se van desarrollando, van dictando más normas internas, manuales, procedimientos, protocolos. Bueno, el cumplimiento de eso ya es compliance, que va más allá de las leyes. ¿Y qué dificultades tiene cada uno de ellos? El cumplimiento normativo, obviamente a veces hay desconocimiento de las normas, no todos podemos conocer todas las normas. Hay un tema de cultura corporativa, hay algunos que están más cerca de ser muy apegados a la norma y hay otros que se mueven un poco más en el límite. Y hay compañías muy grandes que tienen mucho número de trabajadores y que obviamente es difícil porque aplican a muchas áreas. Y en el caso del compliance, las dificultades más grandes que identificamos son la adhesión a procesos y la supervisión eficiente. Y es re importante que guarden esto en la cabeza porque van a ver de dónde viene entonces esta idea del legislador de que tengamos una responsabilidad penal de la persona jurídica. En ambos cumplimientos, en ambos cumplimientos tenemos en primer lugar que requieren herramientas de gestión. Ambos cumplimientos requieren herramientas de gestión. ¿Cuál es la prevención? Conocer nuestros riesgos para poder evitarlos y definir controles que nos ayuden a frenarlo y lo vemos en todo orden de cosas. O sea, para pensar hoy día, todo el escándalo y el fraude que tenemos de las fundaciones a nivel público, bueno, es porque, no solamente porque de pronto hay gente que se incentiva por cometer fraudes, sino que también porque fallan los controles, falla la supervisión. La detección es lo que yo les decía, ver cómo están nuestros controles deficientes y la información de qué manera toda la estructura se mantiene informada. Y esto es importante porque lo que busca el legislador es que sea una cultura de cumplimiento, pero que sea de arriba a abajo, que partan el directorio, que partan los accionistas y que llegue, ojalá, hasta el último colaborador en los distintos niveles de trabajo. ¿Qué es lo que acarrea la responsabilidad penal de la persona jurídica? Muy fácil, la incorrecta implementación o la falta de autorregulación. Si nosotros no implementamos los controles o si los implementamos y no los cumplimos, la verdad que ahí está la responsabilidad penal. Y les quiero contar, se los voy a mencionar varias veces, algunos de ustedes habrán escuchado el fallo de Corpesca que finalmente cayó el año pasado. Bueno, en ese caso, el tribunal dijo muy claramente, señores, ustedes tenían modelo de prevención, ustedes tenían un encargado de prevención del delito, pero todo eso era de papel, era instrumental. Ustedes no lo implementaron correctamente, no lo vivían correctamente, por ende no hay una correcta implementación ni tampoco una supervigilancia. Y la sanción entonces a la persona jurídica tiene como último cometido motivar a que se adopten los mecanismos de control. Eso es lo que busca esta ley y por eso da los doce meses que tenemos para implementarlo. Señor, preocúpese, implemente mecanismos de control, haga sus revisiones. Nosotros desde el año 2009 tenemos, les decía, la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica que existe a propósito cuando Chile entró a la OSD. La OSD fue la que le exigió a Chile que implementara normas de responsabilidad penal. ¿Y cuáles eran los preceptos que teníamos hasta antes de la ley de delitos económicos? Las personas jurídicas eran responsables penalmente de ciertos delitos siempre y cuando los cometieran personas con poderes de supervisión y administración y esos delitos ocurrieran a propósito o como consecuencia de que se incumplieron los deberes de dirección. Esa era la la tesis de la ley 20.393 hasta antes de la ley de delitos económicos. Y como vamos a ver eso cambia hoy día. ¿Qué delitos teníamos en la ley 20.393? Llegamos a tener hasta 21 delitos que yo los agrupé en 15 y que iban desde los primeros 4 que eran el cohecho, el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero y la receptación. Y por favor aquí si alguien tiene alguna pregunta o quiere saber más de alguno de ellos no duden en interrumpirme o escribirme. Pero lo importante es que este grupo de delitos este grupo de delitos si ustedes se fijan una de las partes más importantes es controlar los egresos. ¿Cómo se cometen los delitos de cohecho? Bueno, es porque alguien puede pagarle descontroladamente o sea más bien libremente a un funcionario público. El financiamiento del terrorismo, lo mismo, el lavado de activos, todo va en la línea de los egresos. Por ende, si una compañía tiene debidamente protegidos los egresos, la cadena de egresos, las aprobaciones, parece que va a tener una buena protección. Y luego ya vienen delitos más puntuales que afectan a los directorios, a un poco la alta administración que es la corrupción entre particulares, está el delito de apropiación indebida que es el robo pero de la persona jurídica, cuando la persona jurídica roba y ustedes podrán decir pero ¿cómo va a robarle a una persona jurídica? Está bien, lo realiza algún colaborador pero no lo hace para sí, lo hace para el beneficio de la compañía. La ley implementó algunas figuras medioambientales más refería a la contaminación de las aguas, la pesca ilegal, se reconoció los delitos informáticos que hoy día están muy en boga, hay ocho figuras dentro de los delitos informáticos, el robo de data, la receptación que es la compra de datos de origen ilícito, el manejo de esos datos sin autorización, o sea, hay una serie de delitos informáticos que ya se incluyen, la trata de personas, el robo de madera a propósito de la situación en la macrozona sur y finalmente se incorporó hasta ante la ley de delito económico la ley de control de armas de manera a dejar súper en claro que las compañías que permitían el uso de armas de sus colaboradores podían tener la responsabilidad de ellos y no sólo la persona natural. La misma ley 20.393 y aquí no cambió mucho, establecía que para poder ser responsable, para poder evitar la responsabilidad penal se tenía que implementar un modelo de prevención que no es otra cosa que un conjunto de medidas adoptadas por la empresa para controlar dentro de lo exigible los peligros de infracción al ordenamiento jurídico y este modelo, el mismo artículo 4, establece un mínimo y dice lo que debe tener, lo voy a mostrar en un segundo, es un encargado de prevención del delito, es una serie de protocolos y procedimientos respecto de los riesgos identificados y tiene que tener también una implementación en base a capacitaciones. La ley de delito económico viene a cambiar eso solamente en lo que dice relación con la certificación y voy a utilizar un cuadro que tengo acá para mostrarles en palabras simples cómo funcionaba el modelo. El modelo decía señor usted primero designe un encargado de prevención del delito y a ese encargado de prevención del delito dele autonomía respecto a la administración de la persona jurídica o sea que pueda trabajar realmente libre dos asígnele recursos porque puede ser que no sea un experto en todas las materias y que tenga que apoyarse en expertos externos dele también acceso directo a la administración y esto es muy importante las compañías sin importar el tamaño grandes o chicas y digo sin importar el tamaño porque puede que hubiera compañías chicas donde el encargado de prevención del delito tuviera varios sombreros o sea o fuera el fiscal o fuera el auditor o fuera alguien del área de gobiernos corporativos asuntos corporativos da lo mismo pero con el sombrero de encargado de prevención del delito debía tener la autonomía para poder reportar directamente al director bueno eso por ejemplo la ley de delitos económicos lo modifica y permite hoy día que hayan más de un encargado de prevención del delito la ley se dio cuenta que dijo tengo una persona que le estoy pidiendo que entienda de todo en circunstancias que no puede pues bien sea más eficiente y nombre a varios en las distintas áreas a varios me refiero al número que usted estime pertinente pero quizás sea bueno tener a alguien en informática para que entienda mejor de los delitos informáticos o alguien en contabilidad o finanza para que entienda bien de los procesos de ingresos y egresos y le da la libertad lo voy a mencionar más adelante a las compañías para establecer la estructura que más les acomoda en segundo lugar la misma ley 20.393 pide un sistema de prevención que no es otra cosa que que identifiquemos nuestros riesgos que establezcamos protocolos y procedimientos por ejemplo si nos damos cuenta que nuestra compañía requiere traslado de nuestros colaboradores bueno hagamos una política de viajes hagamos una política de viático ojalá lo menos burócrata posible no es necesario libros ni grandes tratados sino que sea un documento que nos sirva para ir gestionando nuestro riesgo y luego además la existencia de sanciones administrativas interna o sea qué significa que alguien nos cumpla con nuestros propios protocolos finalmente establecía que el encargado de prevención del delito debía tener una supervisión tangible o sea calendarice usted señor encargado calendarice las capacitaciones entonces nosotros siempre les decimos a nuestros clientes al menos dos al año una para los recién entrados y otra de actualización la primera de inducción y la segunda de actualización y finalmente y esto cambia la ley establecía antes la posibilidad de certificar con entidades externas certificación que era de máximo dos años hoy día la ley dice sabe que no el papel aguanta todo no voy a aceptar las certificaciones como eximente de responsabilidad sino que le voy a pedir que haga evaluaciones independientes obligatorias y periódicas y no dice que es periódico pero nosotros entendemos y la doctrina entiende que al menos las va a exigir de forma anual y cuál es la gracia de esta auditoría o de estas evaluaciones es que más encima tienen que traer debidamente medidas de mejora o sea no basta que alguien le mire nomás a uno la matriz de riesgo los protocolos etcétera sino que además que te proponga medidas de mejora finalmente qué sanciones existían hasta ahora y estas se mantienen existía la pena de muerte para las personas jurídicas la disolución la más grave tenía también están también la prohibición temporal de celebrar actos y contratos con el estado la pérdida total o parcial de beneficios fiscales multas a beneficio fiscal muy altas que pueden llegar hasta 22 y medio millones de dólares y penas accesorias y aquí hay algo muy importante que siempre menciono en estas presentaciones como pena accesoria está la publicación de un extracto de la sentencia condenatoria esto si ustedes se fijan tiene un efecto reputacional enorme en las compañías ser ser condenado por falta por responsabilidad penal no sólo es grave desde una perspectiva económica sino también desde la perspectiva reputacional entonces la verdad es que son sanciones bastante graves y de alta importancia para las compañías veamos entonces qué nos dice la ley nueva la ley de delitos económicos y medioambientales esta ley tiene tres propósitos el primero es el que se prevenga la comisión de delitos económicos y le sube la categoría de delitos económicos a muchísimas otras faltas que antes no eran delitos penales bien y le impone mayores exigencias a las personas jurídicas para el cumplimiento interno ya lo vieron ya no te acepta la certificación ese es un ejemplo vamos a ver otro además crea un estatuto diferenciado para la determinación de penas uno puede cometer un delito y que sea una criminalidad económica normal o puede cometer un delito económico y la verdad que la sanción es aún mayor es más grave el delito económico y vamos a ver ahí que tiene penas mayores incluso y tiene por supuesto penas de cárcel y modifica de manera importante la responsabilidad penal de las personas jurídicas donde aumenta los estándares de medición que lo voy a explicar a continuación crea cuatro categorías de delito económico esto es esta es una sola lámina con un tema un poquito más técnico penal pero creo que es importante al menos mencionarlo lamento si es un poco árido pero es una sola lámina y es que crea cuatro categorías de delito económico los delitos que siempre se van a considerar económicos por ejemplo la colusión el cohecho entre particulares que es el soborno entre particulares cuando cuando alguien recibe en buen chileno una coima entre particulares no un funcionario público sino que de un proveedor por ejemplo o lisillanamente se pone de acuerdo con un competidor esos delitos van a ser siempre delitos económicos hay un segundo nivel y este fue un nivel que dio mucha preocupación a la CPC y que fue los delitos que fueron perpetrados en el ejercicio del cargo hoy día hay ciertos cargos sobre todo los de alta de alta administración que en sí mismos si estuviera involucrado uno de ellos o no lo estuviera pero debió haberlo sabido como son los cargos de gerente general gerentes de área la verdad que también se van a considerar delitos económicos es la segunda categoría por ejemplo aquí se habla de los delitos que los voy a mencionar los delitos que tienen relación con el tema de cotizaciones previsionales y todo lo que es seguridad social y otras figuras de los deberes de cuidado que lo voy a mencionar más adelante que hay cierta parte de la doctrina que hoy día está diciendo y no con menos razón pero está diciendo que podría llegarse a cometer un crimen en el caso de un accidente laboral donde negligentemente no hubiéramos protegido a nuestros colaboradores una tercera categoría son los delitos en la perpetración del hecho en que hubiera intervenido entonces como gerente de medio ambiente yo mandé a que tal persona cambiara el aceite de los camiones y botara el aceite viejo al 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 suelo a la tierra y que la verdad también ese hecho que no beneficia ni al camionero ni al gerente pero que si de alguna manera puede que beneficie a la persona jurídica porque se evita tener que cumplir un procedimiento que quizás sea más caro un traslado que se yo bueno también va a ser catalogado como delito económico y en cuarto lugar la receptación o el blanqueo de activos y ahí va a depender de los delitos base que lo vamos a ver algo importante lo puse en chico pero creo que es importante señalarlo están expresamente excluidos las micro y pequeñas empresas las pymes no pueden cometer delitos económicos pero acá y salvo que sean parte de un grupo empresarial ahí sí caen dentro pero acá y en conversaciones que he tenido personalmente con la fiscalía del ministerio público esto entre otras muchas cosas todavía va a quedar entregado a la jurisprudencia es el los tribunales quienes van a tener que determinar cuándo va a entender que es pymes cuándo no va a entender que es pymes vamos a ocupar la definición de la fiscalía nacional económica para pymes vamos a ocupar la del ministerio economía hay todavía paño que cortar como dijéramos para poder determinar bien pero el espíritu del legislador es que esta regulación no se aplique a las pequeñas y a las pequeñas y medianas empresas veamos ahora cómo se aumenta la responsabilidad penal de la persona jurídica primero que todo aumenta el catálogo de delitos que pueden ser cometidos hay una gran cantidad de delitos hoy día se habla que son 200 delitos nuevos no los voy a mencionar por supuesto pero la verdad que para efectos de responsabilidad penal de las personas jurídicas no son 200 son menos los otros los cometen las personas naturales pero se amplía esa responsabilidad no sólo a los que tienen poder para para causarla no sólo los que tienen poderes o los que tienen son directores o gerentes generales hoy día el legislador quiso señalar claramente que cualquier colaborador de la compañía puede causar responsabilidad penal para la persona jurídica no importa si es que tiene o no poderes y una nota importante que les mencioné antes que las disposiciones de esta ley entran a regir desde su publicación salvo las excepciones que son en este caso la modificación del artículo 50 que introduce responsabilidad penal para lo cual nos dio decimotercer mes esto fue en agosto por ende septiembre del próximo año algunos detalles lo que les decía la ampliación del catálogo se incorporan más de 200 y tiene hay que destacar los de delitos medioambientales y los de libre competencia de sociedad anónima que lo voy a mencionar que sujetos comprometen la responsabilidad se los dije puede causar cualquier colaborador de una empresa sin importar su calidad su función o sus poderes y con de dónde deduzco esto primero la ley habla de persona natural que ocupe un cargo función oposición en ella o le represente gestionando asuntos suyos ante terceros con o sin representación por ende lo dice textual y en el segundo lugar y esto es muy interesante persona natural relacionada con una persona jurídica distinta siempre que ésta le preste servicio gestionando asuntos suyos ante terceros con o sin representación los clientes nos preguntan mucho a qué se refiere este artículo no se refiere a cualquier proveedor pero sí se refiere por ejemplo a aquellas compañías que externalizan funciones propias entonces estoy pensando en una en una empresa cualquiera que contrata un abogado para que lo representa ante el servicio impuesto interno por ejemplo si ese abogado coimea soborna al funcionario impuesto interno en representación de su cliente la verdad que puede acarrear responsabilidad penal de esa persona jurídica siendo que no es colaborador de la compañía pero si es una persona natural relacionada con la persona jurídica distinta y que gestiona servicios asuntos suyos ante terceros ¿se entiende? es muy importante entenderlo no es que qué pasa si la persona que nos provee a nosotros el almuerzo comete un delito y nos contamina nosotros creemos que no porque no es del giro de la empresa hacer almuerzos pero sí si alguien lo representa ante el servicio impuesto interno ante autoridades o ante instituciones gremiales etcétera el hecho que no sea un colaborador sí puede acarrear responsabilidad los requisitos también de la responsabilidad lo que les dije antes se requería que el delito ocurriera en beneficio o provecho de la persona jurídica pues bien ahora señala textualmente siempre que la perpetración se haya visto favorecida o facilitada por la falta de implementación del modelo aun cuando no le genere beneficio a la compañía o sea si la compañía no ganó nada puede ser igualmente responsable y eso lleva como consecuencia que es vitalmente importante que las compañías adopten un modelo de prevención ¿para qué? para poder decir el día de mañana ante una investigación discúlpeme pero el hecho que haya ocurrido este delito no es porque nosotros lo quisimos y tanto así que aquí está mi modelo de capacitación mi modelo de prevención el cual la persona que cometió el delito recibió una capacitación y no obstante eso bueno decidió hacerlo igual pero no es responsabilidad de la empresa el rol del modelo el que le acabo de comentar y su inexistencia conllevaría casi automáticamente usted no tiene modelo bueno no tiene como decirme que esa persona no hizo lo que hizo en favor de la compañía el rol del encargado se los mencioné hoy día pueden ser más de uno de manera de poder cubrir de mejor manera el control y en materia un buen ejemplo el que les decía de materia de delitos informáticos y finalmente se elimina la certificación y se sustituye por estas evaluaciones periódicas de terceros independientes y mecanismos de perfeccionamiento lo que yo les decía de los planes de mejora y que trae como consecuencia creemos que las certificadoras que hoy día existen van a ser ya no van a ser las únicas habilitadas para evaluar quizás van a permitir que evalúen también las auditoras grandes lo que le llaman las big four van a aparecer más terceros que van a poder apoyar a las compañías en la gestión de evaluación periódica nosotros queremos que por ejemplo los abogados que los ayuden a ustedes o los hayan ayudado a ustedes en confeccionar los modelos no van a poder ser porque obviamente uno no puede evaluar lo que uno mismo hizo y eso es importante tenerlo claro de que tienen que ser entidades independientes tercero independiente y van a ser obligatorias y el legislador no establece la peridiosidad pero nosotros estimamos que al menos estas evaluaciones de acuerdo a lo que ha sido la costumbre y un poco la práctica debieran ser una vez al año establece nuevas sanciones y esto es interesante la ley de delito económico establece dos nuevas sanciones la supervisión de la persona jurídica y las multas diarias y obviamente incluye el comiso ante cualquier condena o sea si uno es responsable de un delito económico y hay algo que ganó bueno sepa usted que el juez va a pedir el comiso de esas utilidades y van a quedar para arcafiscales o sea no es tan simple decir bueno pago la multa no es multa con comiso pero miren que interesante que es lo que es la supervisión de la persona jurídica esta es una sanción bien interesante que dio el legislador y que básicamente dice que si usted no es capaz de establecer un sistema de compliance de cumplimiento sepa que el juez va a poder sujetarlo usted a un supervisor nombrado por el tribunal para que él elabore implemente y mejore efectivamente un sistema adecuado de prevención y de control que tendrá un plazo mínimo de seis meses y un máximo de dos años o sea podría establecer casi que un interventor de compliance dentro de las compañías ¿por qué? porque usted no fue capaz de implementarlo usted mismo y en el caso de las multas diarias es interesante esto de nuevo cae en manos de los tribunales porque tenemos que entender si estamos en un proceso desde cuándo se va a contar la multa desde el día de la comisión del delito desde el día de la condena y vamos a tener que entender ahí cómo los jueces van a ir interpretando la aplicación de la multa diaria porque hasta ahora conocíamos multas como sanciones nos condenaban nos multaban hoy día es multa como sanciones pero que mientras no estemos sancionados finalmente van sumándose días entonces vamos a tener que entender bien los tribunales y la fiscalía del ministerio público va a tener que ir interpretando cuál va a ser su posición al respecto veamos algunos delitos concretos ahora de la de la que se agregaron a la 20.393 y que son de responsabilidad penal de la persona jurídica los más importantes creo que para efectos de este foro son los de medio ambiente los de la sociedad anónima y algunos en particulares que va a nombrar pero los de medio ambiente son muy graves aquí primero que todo habla de atentados contra el medio ambiente y por ejemplo pone alguna figura el que no efectúe una evaluación de impacto ambiental debiendo haberlo hecho y aquí ¿qué es lo que pasa? la sanción el delito no es no hacer la evaluación sino que el delito es si usted no la hizo debió haberla hecho y vierte sustancias contaminantes al suelo etcétera es penalmente responsable lo mismo con la extracción de aguas antes uno lo multaban o lo sancionaban administrativamente si es que infringía reglas de distribución y aprovechamiento hoy día comete un delito la afectación grave del medio ambiente dolosa o imprudente ahora es efectivamente causar un daño ya no es un tema de evaluación sino que por el solo hecho de usted causar un daño también tiene una sanción penal y en el caso de las sociedades anónimas y esto es muy interesante crea una primera figura que dice que los directores gerentes administradores o ejecutivos principales de una sociedad podrán cometer el delito si dieren o aprobar en dar información falsa sobre aspectos relevantes para conocer el patrimonio de una situación financiera hasta antes de esta ley era una falta corporativa importante pero hoy día ya es una un delito y tiene sanción de cárcel y fíjense lo que dice después dice con la misma pena serán sancionados quienes lleven la contabilidad de la sociedad o peritos auditores externos inspectores de cuentas ajenos a la sociedad que colaboren con el hecho descrito entonces el legislador quiso llegar incluso a las áreas de contabilidad a las áreas de cobranza a las áreas de administración por esta entrega de información falsa y otra figura que estableció y que también hizo mucho ruido ante la CPC es la referida a el acuerdo abusivo y dice los que prevaliéndose de su posición mayoritaria en el directorio de una sociedad anónima adoptar un acuerdo abusivo para beneficiar económicamente a otro beneficiarse o beneficiar económicamente a otro acá la gran pregunta va a ser qué es un acuerdo abusivo el legislador no lo dice no dice que es un acuerdo abusivo han habido múltiples publicaciones me acuerdo un titular del diario la tercera el temido artículo 134 bis bueno va a haber que esperar para analizar qué es lo que va a entender lo importante es que el legislador vuelve a hacer la misma prevención y dice que los que prevaliéndose su condición de controlador de la sociedad indujeron un acuerdo de directorio abusivo con el acuerdo o decisión concurriera a su ejecución entonces si aquí vuelve a decirlo ojo accionistas ojo directores aquí hay responsabilidad penal de delito económico voy terminando ya con las últimas modificaciones que creo que les pueden interesar que son el decreto ley 211 que se refiere a la libre competencia y aquí la ley de delito económico y es un elemento interesante empieza a meterse con otras entidades fiscalizadoras y me refiero a la fiscalía nacional económica en este caso y aquí el legislador dijo el que entrega información falsa a la fiscalía nacional económica comete un delito el que alegre la existencia de acuerdo entre competidores sobre fijación de precios pero fundado un antecedente falso todo eso si usted quiere acusar a alguien pero resulta que eso es falso también comete un delito o sea ojo con usted señor acusar a su competidor de libre competencia con antecedente falso ojo porque puede cometer un delito y finalmente la colusión el acuerdo de precios lo reconoce como un delito el problema y aquí está la nota importante es que el artículo 65 se da cuenta que hay una colusión o sea que hay una colisión entre la normativa de libre competencia y la normativa en este caso penal y dice que mientras la ley no coordine la concurrencia de distintas penas las personas jurídicas no responderán penalmente el delito o colusión porque si no podrían responder dos veces entonces aquí hay un desafío de la autoridad de coordinar la concurrencia de estas penas de manera de no ser condenado dos veces algo parecido ocurre con el decreto ley de 1500 que el sistema de pensiones tan discutido hoy en día pero se refiere a que el empleador que sin el consentimiento del trabajador omita retener o enterar cotizaciones previsionales o declare a instituciones pagarle una renta imponible bruta menor a la real muchos clientes han saltado aquí me dicen pero Mauricio que si yo dejo de pagar una cotización bien digo una cotización voy a ser un delincuente penal a ver nuestra interpretación es que no porque yo entendemos que lo que busca aquí el legislador no es sancionar errores porque eso puede ser un error aquí lo que busca sancionar el legislador es a quienes las empresas establezcan como un sistema casi de financiamiento mejor no pago las cotizaciones y las pago al final y con esa caja hago otras cosas bueno la verdad es que eso es lo que quiere sancionar el legislador aquí y lo mismo ocurre con la modificación a la ley 17.322 que son las 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 la cobranza las normas de cobranza judicial de cotizaciones aporte y multa de instituciones de seguridad social donde un poco dice lo mismo al quien en perjuicio del trabajador o su derecho habiente se apropiare o distriagere el dinero de cotizaciones que hubiere descontado al remunerado al trabajador y el empleador que sin el consentimiento omita retener entonces como se dan cuenta busca que en general las conductas de los empleadores sean conductas legítimas y si comete errores nosotros creemos y en las conversaciones que he tenido con la fiscalía del ministerio público creen lo mismo no es una persecución de ese tipo sino que es más bien una persecución que van a hacer aquellos que quieran cometer fraude a través de perjudicar a sus trabajadores etcétera finalmente algo muy controvertido que ha sido el tema de la infracción a los deberes de cuidado y me refiero a los accidentes laborales la ley establece que cuando se realice cuando ocurra uno de estos accidentes con infracción a los deberes de cuidado impuestos por el giro de la empresa y señala al que con infracción de los reglamentos o por mera imprudencia o negligencia ejecutar un hecho incurrir en una omisión que a mediar malicia constituiría un crimen o un simple delito y les voy a dar un ejemplo que creo que es bien ilustrador puede ser que no haya ninguna compañía que esté en ese giro pero imaginemos por un momento una compañía de transmisión eléctrica donde tiene que reparar una línea y no cumple con sus propios procedimientos de desenergizar la línea y hace subir al colaborador a repararla no obstante no ha cumplido su procedimiento interno de salud y seguridad de desenergizar pues bien lamentablemente esta persona sube y sufre un accidente se electrocuta y sufre un accidente podría eventualmente ese trabajador alegar que no es solamente le tienen que pagar el accidente laboral sino que aquí la compañía penalmente criminalmente no cumplió con su deber de cuidado no me cuidó me hizo subir igualmente aun cuando no sabía cumplir el protocolo de desenergización de la línea entonces ¿qué es lo que ha dicho la doctrina? ojo que puede haber una suerte de criminalización de los accidentes laborales los accidentes laborales van a ocurrir y lamentablemente son inevitables lo que no puede ocurrir es que los accidentes del trabajo acaezcan por negligencia o mera imprudencia del empleador porque eso podría agarrar la responsabilidad penal al empleado no sé si se entiende finalmente ¿qué resguardos tomar? en primer lugar las compañías lo que tienen que hacer es actualizar sus matrices de riesgo y si no las tienen bueno desde luego hacerlas matrices de riesgo no operacionales como les digo yo he estado al lado de ustedes de la mesa he trabajado trabajé por muchísimos años como abogado interno y hay obviamente matrices de riesgo muchas cosas matrices de riesgo comerciales matrices de riesgo operacionales pero aquí es una matriz de riesgo de compliance de cumplimiento hay que levantar los riesgos hay que ver cuáles son los controles que tenemos para mitigarlos y ver si es que hay que mejorarlo o no y la ley si tiene una un detalle hacia hacia la empresa y dice y hágalo de acuerdo a su tamaño y al giro de la industria o sea no le voy a pedir lo mismo a un emprendedor o a una compañía más chica que a una minera de la gran minería hágalo mirando su tamaño y mirando la industria porque hay distintos controles que uno podría implementar el encargado de prevención del delito como les dije revise si puede seguir teniendo uno o necesita más si quiere armarlos jerárquicamente usted decida capacite esto es trascendental genere evidencia y trazabilidad si usted me dice que sus trabajadores fueron todos capacitados en su código de conducta pues bien muéstrame dónde recibieron esa capacitación muéstrame si firmaron el código de conducta muéstrame si asistieron a esa presentación o ese e-learning pero tiene que juntar trazabilidad yo no me quiero extender en la presentación pero por ejemplo si hablamos de conflictos de interés que es un tema gigante bueno muéstrame dónde sus trabajadores declararon sus conflictos de interés para que usted los pudiera identificar en su momento y esa persona pudiera inhabilitarse para una u otra negociación y finalmente las evaluaciones periódicas evalúe periódicamente mejore sus procesos a ver si usted tiene un control si tengo canal de denuncia y cuál es su canal de denuncia un e-mail ok trate de que la próxima vez el e-mail ya no sea un e-mail sino que sea un banner en la página web de manera que esté un poquito más automatizado ¿para qué? para llegar finalmente al estándar más alto que puede ser un canal anónimo prestado por un tercero hay distintos niveles de efectividad de los controles entonces evalúelos periódicamente en resumen contar si contar con un modelo de prevención del delito implica o sea no contar más bien implica la existencia de una estructura organizativa que desincentiva la comisión o sea hay que tenerlo para desincentivar perdón la comisión del delito eso demuestra si usted no lo tiene parece que a usted no le importa que la gente cometa delitos y tener evidencia lo que les decía de que la persona natural nuestros colaboradores asumen personalmente y exclusivamente la responsabilidad penal de sus actos ¿por qué? porque si los cometen ellos ya sabían que nosotros no queríamos que los cometieran que en esta compañía no se hacen esas cosas entonces por eso es que se requiere que la persona natural conozca esté capacitada sepa y así no nos acarree responsabilidad penal a la persona jurídica eso es cuanto quería contarles es una ley nueva hay mucho que recorrer encantado de responder preguntas pero estamos todavía muy al principio queda tiempo para implementar los modelos no es tanto tiempo el tiempo pasa vienen las vacaciones etcétera pero hay que hay que implementarlo y encantado asesorarlo a quienes lo deseen en eso pero sobre todo implementenlo identifiquen riesgo y hay que ir mirando como tribunales va yo creo que el fallo de Corpesca ya fija un estándar así que de ahí hacia arriba van a van a haber más exigencias así que por favor encantado si hay preguntas si no ha sido un placer compartir con ustedes bueno no vemos preguntas en el chat de todas maneras quería agradecer antes que nada si es que alguien tiene alguna pregunta que la quiera escribir ahora por la charla Mauricio creo que es fundamental para todas las empresas para lo que viene creo que como tú lo tú lo has mencionado nadie ni ninguna responsabilidad o empresa jurídica va a quedar fuera de de esta ley grandes y pequeñas de todos los giros de todos los rubros así que a estar atentos a empezar a poner en práctica todo lo que se necesita y nosotros bueno los héroes siempre dispuestos a entregar el apoyo que se necesite también en línea siempre a cumplir la la norma como como corresponde así que si no si no hay preguntas entiendo que que después igual se pueden hacer llegar creo que puede ser que es tan es tan reciente todo que a medida que nos acerquemos al como tú dices al minuto de iniciar la vigencia van a ir apareciendo probablemente inquietudes así es ha sido un placer y y bueno encantado de ayudar a quienes lo necesiten pero desde luego a crear conciencia porque más temprano que tarde se nos va a venir esta ley ya en vigencia así que a todas las compañías a tomar conciencia de eso yo les quería recordar de que va a estar la presentación y la grabación de esta charla en nuestra página web www.acimet.cl para que pueda verlo para motivo de consulta o el que si necesito que estén muy bien y nos vemos en la próxima oportunidad muchas muchas gracias y los invitamos a todos a una siguiente charla gracias Mauricio un gusto un gusto buenos días gracias a todos